Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Magal de Centrales. Tengo el día de hoy en el estado de Tabasco y me gustaría atenerse al SEAT Televisia. Y le voy a mostrar una pequeña expresión. ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¡Viva! ¡Esta ternida!